Dragon Ball El amor lateral tiene en mi pecho Son tan diversos los sueños de cada quien En la luna de la tierra brincha a cada fin Los muchachos vamos a luchar Contra los temibles vamos a pelear En la luna de la tierra brincha a cada fin Los muchachos vamos a luchar Gracias por ver el video.